Así que para dar una quiz te voy a plantear tres categorías de preguntas Fútbol femenino, masculino y otra, así que puede ser cualquier tipo de pregunta Y vamos a empezar ya, entonces, femenino, Atlético de Madrid o el Barça? Aleti Masculino, Cavani o Suárez? Suárez Masculino, Diego Folland o Álvaro Recova? Folland Femenino, en tu equipo, Marta la Brasileña o el Balón de Oro, el Gerberg? Bueno, no Otro, la camiseta, prefieres llevar el 17 o el 11? El 11 Masculino, Messi o Cristiano Ronaldo? Messi Masculino, Libara o Griezmann? Griezmann Femenino, para ti, el Colón o el Málaga? Colón Femenino, la Liga Norteamericana o la Liga Iberdrola? Iberdrola Otro Estadio, el Wanda o el Sánchez Pizjuán? El Wanda Otro, el Estadio, el Camp Nou o el Centro Gobernabéu? El Camp Nou Femenino, en Francia, el Olympique de Lyon o el Paris Saint-Germain? París Masculino, José Mourinho o Peu Guardiola? Guardiola Femenino, para ganar la Champions, el Wolfsburg o el Olympique de Lyon? El Olympique Masculino, Uruguay, Peñarol o el Nacional? Nacional Femenino, para ti, perder la final del Mundial con cero goles tuyos en toda la competición O perder en la Zemis con 7 goles tuyos? Perder Perder la final No hay cosa como no jugar en la final Sí, haberlo metido Puede haber colaborado en otra cosa Y para acabar Ganar a Champions jugando sucio O finalista con el Tiki Taka? Ganar a Champions jugando sucio Bueno, muchísimas gracias Yamila Y bueno, te agradecemos por la entrevista